que esté escribiendo, activen teclados. Y nosotros, periodistas, no solo le damos la vuelta, sino también vamos preguntando, vamos investigando, vamos llamando. Pero bueno, ya, hablemos de Paolo Guerrero, la realidad no es lo que dije, lo que dije, lo que dijo, y no dijo, ya, eso ya pasó, un guerrero llegó, Silvio está con la cara de idiota, el otro también no entró, y ya, bueno, dejemos ahí, vamos pa'l futuro. No, no, no estoy con la cara de idiota, sino que tú dijiste que iba a vivir en Huanchaco, y que hoy no sé en qué, en qué chas dijiste que los chicos eran de Huanchaco, y yo sabía que era de otro lugar, pero no... Esta foto la voy a pasar a la producción que dijo... No, yo vio, dijo que son chicos de Huanchaco, que iba a vivir en Huanchaco, que... Pero hubiese entrado...